Dios les bendiga, Dios les guarde a cada uno de los hermanos que pueden estar viendo este video en esta preciosa hora del Señor. Le doy toda la gloria y toda la honra al Señor por el privilegio y la oportunidad que me ha concedido, ha hablado a mi vida, que quiere que yo aprenda a tocar este hermoso instrumento para adorarlo a Él. Y le doy la gloria al Señor porque soy inmerecedora de sus gracias y sus misericordias. Estoy en el proceso de aprendizaje con la guitarra, amén, estamos siendo principiantes, estoy en lo básico. Pero les insto a cada uno de mis hermanos que están viendo este video que sigan hacia adelante, que si el Señor te ha mandado a tocar un instrumento, que sigas practicando, sigas poniéndole esfuerzo para la gloria del Señor. Recordando que no es con nuestra fuerza sino con las fuerzas de su Espíritu Santo. Sigue forzándote, sigue siendo valiente, recordando que es para la gloria de Dios. No para adorarlos con ritmos mundanos, sino para adorarlos en espíritu y en verdad, conforme a su voluntad. Una alabanza que salga genuina de lo más profundo de nuestro corazón, en espíritu y en verdad para Él. Porque tales adoradores Él busca que le adoren, como dice su palabra en Juan capítulo 4. Así que si el Señor te ha mandado a tocar un instrumento para adorarlo a Él, no te rindas, sigue perseverando, sigue persistiendo. Es un proceso, no es fácil, pero si persistimos en ello, podremos llegar a la meta en el nombre de Jesús. Dios les bendiga las glorias de Dios. No olvidemos también, hermano, esto no podemos pasarlo por alto. Y es que es hermoso tocar el instrumento que Dios nos ha mandado para su gloria y aprender. Pero hay que recordar que no podemos dejar de someternos al Señor. Buscarle en oración, ayuno, en palabra, vigilia, adoración y alabanza a Dios, congregándonos y obedeciendo a Dios con las fuerzas del Espíritu Santo en el nombre de Jesús para la gloria de Dios. ¿Por qué? Porque muchas personas saben tocar bien, pero no se someten a Dios, no tienen una consagración y una comunión con el Señor. Así que recordemos que David tocaba el arpa, pero no era el que David supiera tocar, sino que la unción de Dios y el Espíritu Santo estaban sobre la vida de David. Así que procuremos que la unción de Dios y el Espíritu Santo estén sobre nuestra vida para que cuando toquemos no seamos nosotros, sino el Espíritu Santo a través de nosotros. A Cristo sea la gloria. Dios les bendiga.